Atentado Internacional 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 Recomendación Amor Donde quieras que seas Yo te deseo mejor Y que seas muy, pero muy feliz Al lado de él De aquel insoportable O del otro Gran otro Yo no quiero más llorar Ya no, ya no Yo no quiero más sufrir Sufrir con mi corazón De mi dolor De mi corazón De mi corazón Y eso fue tu gran amor Y a quienes nos ayudan a cantar Todos fuertes que se escuchen Dicen Entonces tú Mi forma de querer Más fuerte dice Entonces tú Mi forma de querer Mi forma de querer Más La 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 la. La 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 la.